Así no puedes irte a trabajar Claro es que no te estás viendo Que no te puedes ya casi mover Y te estás consumiendo Llama a tu bebé y diré por favor Que otra vez has recaído Que apenas puedes ponerte derecha Ni pegar dos pasos Con los pies doloridos Díchete que te acompaño Y nos vamos para urgencia No me seas más cabezona Que esa va a ser tu sentencia Tú lo dejo muy fácil Tú te crees que yo quiero Pero hijo que ato Si es el sueldo que entra Como tiro pa'lante Con tu padre para vivir Con setecientos euros Estirando el sueldo Haciendo malabares Pensando todos los días Que quedan diez años Para jubilarme Y me comen los colores Que no puedo ni agacharme Y dice la señora Celia Villalobos Que tanto pensionista Y tanto jubilado Viviendo del cuento Es un robo Maldita sea tu estampa Política indecente Que compares tu vida Y tu patrimonio Con el resto de la gente Tres años de poltrona Acosta a los ciudadanos Como te atreves señora Con comentarios tan chabacanos Que sabrás de los que sufren Si no trabajan tu vida Y no te mueren las manos